Muchas veces que quien se sienta en un restaurante y quiere tomar una copa de vino no puede abrir una botella. Quien se sienta con otra persona y una quiere tomar un tipo de vino, otra otra no lo puede hacer o no van a comprar dos botellas de vino. Y normalmente terminan reemplazando el consumo de vino por otra bebida, algún sustituto. Por lo tanto, la intención de poder acompañar a la industria madre sanjuanina vitivinícola es lanzar hoy dos líneas de crédito con un relegamento previo del sector. Ya vi 67 futuros tomadores de estas líneas de crédito, digo, gastronómicos, hoteles, vinotecas, que van a poder lograr incorporar estas máquinas para poder vender vino en copa y de esta manera contrarrestar un poco la tendencia que está teniendo el consumo de vino en el país. Una buena medida para hacer esto es utilizar este tipo de equipamientos en los cuales nos permite a un empresario gastronómico no solamente dosificar perfectamente la cantidad de copas que me rinde una botella para minimizar los costos perdidos, sino también, por otro lado, garantizar la calidad de toda esa botella de vino desde la primera a la quinta copa, evitando que se oxide o que pierda alguno de sus aromas o sabores. Así que, bueno, de ahí en más, en conjunto con la legislatura, se pusieron a trabajar en este proyecto de ley y en las líneas de crédito que esperamos sean muy bien recibidas por todo el empresariado. ¿Cómo repercute en el sector de ustedes? Bueno, nos va a dar la posibilidad de vender un producto que actualmente se está demandando cada vez más, que es el consumo de vino en menor cantidad, en copas, digamos, no solamente en el caso de que, no sé, haya una sola persona que consuma vino en la mesa, sino en los casos en los que tal vez quiero maridar cada plato con un vino diferente, tomar un blanco, un rosado, un tinto joven, un tinto reserva, y bueno, de esa manera poder atender una demanda insatisfecha con una muy buena calidad y realmente, como dijo el ministro, con una tasa que nos permita acceder a este equipo casi, casi autosustentable.